Cierto no tengo derecho No has dado motivo para que te hable así Pero siento que te amo Y al ver que me ignoras Me siento morir Si me escucharas un poco Siquiera un poquito Sería muy feliz Y si vieras en mis ojos Tú descubrirías Que sufro por ti Mira que yo te prometo Nunca jamás molestarte Pero conóceme un poco Para que puedas juzgarme Este amor que yo te ofrezco Es puro, noble y sincero No lo desprecies mi vida Porque sin ti Yo me muero Si me escucharas un poco Si quiera un poquito Sería muy feliz Y si vieras en mis ojos Tú descubrirías Que sufro por ti Mira que yo te prometo Nunca jamás jamás molestarte Pero conóceme un poco Para que puedas juzgarte Este amor que yo te ofrezco Este amor que yo te ofrezco Es puro, noble y sincero No lo desprecies mi vida Porque sin ti Porque sin ti Yo me muero No lo desprecies please No lo desprecies mi vida Que로 es que tú Te emo No lo desprecies mi vida No lo desprecies si libre aimía un poco No te d Här Entra tan la luz Gracias por ver el video.